y nuestro avenger guanaco el defensor de todos los salvadoreños como defensor de todos los salvadoreños anuncio que oferta un año el fiscal chompipe melara hizo algo que jamás esperábamos que ocurriera anunció por fin después de varios meses que solicitaría a los padres de la patria de la clica legislativa realizar un antejuicio para eliminar la inmunidad parlamentaria es decir quitarle el fuero a norman quijano mejor conocido como don tacua sin peinado para que pueda ser procesado penalmente por los delitos de asociaciones ilícitas y de fraude electoral que después de una investigación seria rigurosa y objetiva he ordenado que este día a las tres de la tarde se presente la solicitud de antejuicio en contra del diputado norman quijano según melara se tardaron varios meses en pedir el antejuicio de desafuero de norman quijano porque dice que estaban realizando una investigación seria y exhaustiva es decir que si han hecho una mega investigación es porque tienen suficiente robustez de pruebas de los delitos cometidos por el tacua sin peinado verdad vaya no encuentro fallas en su lógica pero miren la cara de melara todo pálido se le ve al pobre defensor de los salvadoreños desde acá desde estudios valladares le veo la culillera y fue así como los fiscales de la unidad anticorrupción del ministerio público llegaron a la clica la solicitud de antejuicio y desafuero en contra del expresidente del congreso fue presentada por un equipo de fiscales de la unidad especializada contra la corrupción y la impunidad del ministerio público ojalá no los hayan desvalijado los diputados si dicen que cuando uno llega a la asamblea sale robado extorsionado amenazado si es más peligrosa la asamblea legislativa que la tutún y chapan si el cirra el viejo línea el crazy se quedan pachitos a comparación de los diputables el palabrero la tóxica el pistola la rentera son más peligrosos que la 18 y la 13 juntas vaya no encuentro fallas en su lógica y el fiscal que presentó la solicitud para el antejuicio de norman quijano reiteró que hicieron una mega investigación que les arrojó solidez de pruebas para procesar al criminal de don tacua los delitos por los cuales se está pidiendo esta solicitud es por el delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas tenemos prueba testimonial tenemos prueba audiovisual hay vídeos también hay disposición prueba consistente en intervención de las telecomunicaciones de investigaciones periféricas y todos estos no ha llegado pues a la convicción de que hay indicios suficientes para determinar existencia de delitos y participación del señor normal con respecto al alcalde de san salvador neto menso aristides valencia y todos los que han aparecido en vídeos negociando con pandillas dijeron que esos casos todavía están en investigación y que en su debido momento se les procesará también habló sobre otros vídeos que muestran a políticos y alcaldes en presuntas conversaciones con pandillas el mensaje que está dando fiscalía general de la república es que conforme a las investigaciones llegan a su punto no hay una distinción en el ejercicio de la acción penal a partir de los elementos de prueba nosotros en su momento vamos a hacer el inicio de las acciones penales correspondientes con personas que no tengan necesariamente este privilegio constitucional apúrate melara que estás esperando ya queremos ver preso a neto menso con ese es más fácil porque no tiene fuero y un solo mira a mariona si neto menso ya anda diciendo que se va a reelegir como alcalde de san salvador no 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 netío si a vos también te toca recoger jabones en mariona no andes inventando papá por supuesto ante todo este relajo de un taco así empeinado se hizo la víctima y dijo que se trata de una conjura en su contra quiero reiterar lo que he dicho desde el primer acto en este teatro que es parte de una conjura nunca negocié con pandilleros nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección todo esto se ha centrado en un vídeo de una reunión que sostuve con la red nacional de pastores el que pedí formalmente ver y que me fue negado por la fiscalía todo el requerimiento se sustenta en las declaraciones de un criminal frente a la palabra de una persona que toda su vida se ha dedicado a trabajar a servirle al país y a cumplir con la ley desde el primer momento dije que esta era una conjura y lo sostengo soy víctima del poder yo la veo que ella se está haciendo la víctima miren qué hipócrita el taco así empeinado se la pasa diciéndole a bukele que no se entrometa en la justicia y que deje que las instituciones funcionen y ahora que las instituciones están funcionando resulta que es una conjura contra él y que él es víctima del poder yo la veo que ella se está haciendo la víctima y entonces que quedamos don tacua sirve o no la fiscalía pues o sólo sirve cuando le conviene porque cuando es contra usted ahí hay una persecución política la vieja confiable de todos los corruptos de cuello blanco de funes de sigfrido y ahora de usted no hombre ya invéntense otra por su parte el jefe de fracción de arena el analfabestia de carlos reyes el diputado mundialista dijo que esta es una oportunidad para que quijano que es el diputado más querido de los salvadoreños demuestre su inocencia y limpie de una vez por todas su imagen lo que estamos diciendo es dejemos que funcione la institucionalidad y que sea la institucionalidad que realmente presente lo que tenga que presentar o sea nosotros lo hemos dicho con toda claridad siempre dejemos que las instituciones funcionen en este caso está ahí el órgano judicial está la la fiscalía general de la república por supuesto en este caso están mencionando a la una de las personas más votadas más queridas de este país presidente de la asamblea legislativa nosotros tenemos la plena conviven presidente de la asamblea legislativa lo conocemos perfectamente creemos que el doctor norman quijano va a tener la oportunidad de poder demostrar su inocencia en la cual como partido hemos creído siempre igual salió el sanatillo tierno de emilio quico corea defendiendo aquí jano me tomó por sorpresa la petición la solicitud ante juicio presentada anunciada y presentada por la fiscalía general de la república yo respeto obviamente al fiscal general al licenciado raúl melara respecto su planteamiento en segundo lugar creo que es una buena oportunidad para que norman quijano pueda defenderse desvincularse y sobre todo limpiar su imagen ante los señalamientos que se le han hecho por este caso en el marco de la plenaria se va a tomar la decisión de enviar esa solicitud a la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea legislativa la comisión de legislación y puntos constitucionales va a revisar el documento va a analizar si cumple con los requerimientos para solicitar el desafuero del diputado y si es así va a elaborar un dictamen en la elaboración del dictamen la comisión va a pedir que se inicie el proceso de antejuicio mediante la creación de una comisión especial esta comisión especial tendría que ser nombrada y juramentada en el pleno legislativo tendría una duración de 60 días prorrogables imagínense todo el tiempo de gracia que le dan a este criminal no vaya a ser uno de nosotros que por cualquier tonteras nos meten así de inmediato a la cárcel y a esto les ponen sobre aviso les dan meses para que compren a todos los jueces para que quemen las pruebas para que se fuguen bien bonita las leyes y la justicia de este país diseñada para morder al descalzo y a estos cacos de cuello blanco mire los tratan como como chichis como bebés vaya le voy a dar tiempo para que me pruebe que es inocente vaya no se preocupe tómese usted todo el tiempo que quiera señores vengo del futuro y el taco así empeinado ya se peló ya se fugó también en política todo es posible en política todo es posible en política todo es posible y mira yo no es que sea desconfiado pero a mí todo esto me huele a otro circo montado el presidente de la clica legislativa don mario ponce explicó que para quitarle el fuero a don tacua primero la solicitud tiene que pasar por la comisión de legislación de la clica legislativa la solicitud será analizada en la comisión de legislación y puntos constitucionales la que hace las valoraciones sobre la petición hecha por el fiscal es la comisión de legislación y puntos constitucionales si ahí la comisión determina de que las pruebas obviamente son contundentes que hay digamos lugar a lugar a la formación de causa entonces se conforma la comisión a donde pues se nombra un fiscal de parte del pleno legislativo pero mire usted quiénes son los miembros de la comisión que va a decidir si quijano es culpable o inocente los mismos areneros velasquez parker portillo cuadra la alejandrina castro boner jiménez nombre entre ellos mismos se van a juzgar dígame qué imparcialidad va a haber ahí hágame usted el favor si chucho no come chucho si de ahí sólo los de gana van a votar en contra porque ahora son enemigos pero de ahí todos van a proteger a quijano hasta los del frente imagínense velasquez parker si es el mayor mamahuevo chupa medias de arena cómo va a juzgar al cabecilla de su clica su patrón quijano si parker no tiene la mínima ética ni integridad sólo es jeta por eso les digo que a mí esto me parece tamal ya amarrado para terminar diciendo que no hay suficiente prueba que el caso no procede y para limpiar disque la imagen de el taco así empeinado miren esa imagen no la limpian ni con ajax ni con lejía ni con ni con tiner y como en política todo es posible a mí no me extrañaría que todo este circo ya esté planeado con el fiscal para darnos atol con el dedo y hacernos creer según ellos que el fiscal está siguiendo los debidos procesos no señores yo estoy convencido que este otro circo de la farándula política salvadoreña cómo va a creer que los areneros le van a quitar el fuero cuando desde ya están diciendo que creen que es inocente o sea los pasmados sin vergüenzas ya están adelantando su criterio yo guardé estos creen en quijano con ciega fue como que fuera dios el dios taco así sino el año pasado el aquel care loco de gerardo aguad salió adorando la estatua de davison si esta gente no es normal señores los arenas y son cosas serias son gente psicópata es que si esto fuera justo y no fuera un circo los areneros se abstuvieran de participar en la comisión pero no aquí resulta que el más grande lameculo de arena el chupamedia de velasquez parker va a juzgar a quijano hágame usted el favor cree que esto no es ridículo y absurdo señores como les digo miren estos a mí no me lo hacen yo a melara no le creo nada hasta no ver a quijano tras bartolinas no te creo nada raúl melara te lo digo desde ya lo más seguro es que no le van a quitar el fuero y si se lo quitan la fiscalía después lo deja libre y lo era de todos los cargos si estos miren esto ya armaron el guión ya armaron la novela esas declaraciones del avenger melara y de quijano haciéndose la víctima mire no lo sé rica parece falso no lo sé rica parece falso y si no le quitan el fuero que con eso están sentenciándose todos los diputados a muerte aunque ya de todos modos vamos a purgar esa asamblea sería hasta en el 2021 que quijano ya no sea diputado si es que no se reelige porque en política todo es posible que se le va a poder juzgar y se la va a poder procesar penalmente pero mire le aseguro que cuando quijano ya no tenga fuero el siguiente día agarra avión y sus cachivaches y se fuga y salga después el fiscal a buscarlo y a capturar a todo el mundo y hacerse el bravo miren a mí si esto más allá no nos ven la cara ustedes yo ya ya me puedo todo este cuentecito ya le puedo decir qué va a pasar pues usted que cree que van a meter preso a quijano van a volar ante la vaca y va a llover caca antes de que quijano esté preso yo sé lo que le digo porque me está quitando el nylon y las reacciones de todos los diputados de la clica legislativa ante la solicitud de antejuicio contra quijano no se hicieron esperar feliza cristales dijo que sí votará para quitarle el fuero el fuero es una protección de un político cuando se trata de cosas políticas pero para delitos comunes tenemos que estar prestos a actuar con diligencia es decir los diputados tenemos que estar rápido para llevar todo el proceso desaforar y que la persona pueda responder a las autoridades como cualquier salvadoreño asimismo lo hizo milena mayorga que dijo que norman quijano por moral y por ética debería renunciar el mismo al fuero para ser juzgado como cualquier mortal pero milenita que moral va a tener el taco así empeinado hija no tampoco le pida espera al olmo mamá pero las declaraciones más estúpidas con respecto al antejuicio de desafuero de norman quijano fueron las de la garrapata mal peinada de beltrán bunía es preferible ver a un delincuente libre y no a un inocente preso es preferible ver a un delincuente libre y no a un inocente preso por lo tanto el pc n define su posición vamos a esperar que toda la documentación y las pruebas sean presentadas al pleno es preferible ver a un delincuente libre es preferible ver a un delincuente libre es preferible ver a un delincuente libre y no a un inocente preso miren es que yo no sé cómo puede ser tan bruto una persona tan animal perdonen que me que me exalte como se le ocurre decir a un diputado que prefiere ver a un delincuente libre ninguno es preferible beltrán bunía ni un delincuente libre ni un inocente preso no es apasmado es preferible ver a un delincuente libre bajo ningún motivo es preferible un delincuente libre tal vez para vos beltrán bunía que ves delincuentes libres todos los días en la clica legislativa y no seas hipócrita tampoco que inocentes presos mira hay montón en las cárceles pagando condenas estúpidas por tonteras mujeres pagando 10 años por robarse una libra de de carne en los super selectos o una vaca o una maca cualquier tontera mientras que ustedes barbajanes se les trata con un montón de privilegios se les da un montón de tiempo y concesiones para que se defiendan incluso cuando todos sabemos que son unos grandes corruptos y delincuentes cuando hemos visto las pruebas todos sabemos que quijano es culpable beltrán bonía no venga con babosadas señores no insulten la inteligencia del pueblo salvadoreño por favor si los estúpidos son ustedes y lo peor beltrán bonía defendiendo a quijano cuando dijo que iba a ir a la clica a sacar el machete es que estos y son hipócritas y mal paridos mire señores y vamos con la sección favorita el tweet estupendo de hoy y el princeso alcalde de tecla tuiteó lo siguiente lo que parece un problema se convierte en una oportunidad estimado norman quijano creo en tu inocencia y esta será la oportunidad para demostrarla espero que los dados no estén cargados y que la justicia impere pues si chucho no come chucho rata apoya rata el hijo del mayor genocida de la historia de este país defendiendo a quijano si esto era de esperarse mire y un aviso a mis paisanos tecleños ojalá les ocurra votar por el princesa otra vez como alcalde que miren un coscorrón voy a darles a todos la cabeza en la tutumusa cada casa hasta aquí con esta edición de escenario político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita de notificaciones de un nuevo vídeo al final de cada programa estaré mandando saludos a aquellos que me sigan en mis tres redes sociales facebook twitter e instagram y también aquellos que apoyen el financiamiento de este proyecto de youtube a través de la plataforma www.patreon.com pleca soy joseyoutuber y a través de paypal en esta ocasión quiero mandar saludos a don mauricio palma hasta bélgica al bebé yoshua hasta maryland que le encantan las calientitas a elmer guevara que estuvo de cumpleaños el pasado domingo y que es fan de escenario político a maximiliano garcía y a tony almendarez que aportan a este canal a través de paypal como siempre a todos un gran saludo y muchos abrazos gracias por preferir este canal de noticias y de sátira política soy josea valladares y nos vemos en un próximo episodio de escenario político los miércoles y los domingos desde estudios valladares para el mundo hasta la próxima